Silencio en el entorno de los detenidos y también por parte del Gobierno. Hay un ministro de Exteriores que es el que expresa la posición del Gobierno en estas materias. El ministro competente hoy en el Reino Unido no ha dado lugar a que la prensa preguntara. La posición del Ejecutivo pasa por la discreción absoluta. Esa falta de información es lo que reprocha Feijó. No nos han informado desde cuándo están detenidos, ni de qué se les acusa, tampoco cuáles son sus condiciones personales. El Gobierno sí negó desde el primer momento cualquier vínculo con el CNI de los detenidos, que según Venezuela han confesado. En principio no dijeron nada, luego ellos admiten ser de los organismos de inteligencia de España. España va a decir que no, es lógico. Les acusan de participar en una operación dirigida por Estados Unidos para acabar con la vida de Maduro. Los detenidos son dos jóvenes vizcaínos amantes de la aventura. José María Basoa, técnico de aire acondicionado, y Andrés Martínez, operario en paro, llegan a Caracas el 17 de agosto. En coche de alquiler se desplazan hasta Puerto Ayacucho, donde cruzan la frontera colombiana en lancha para visitar el Amazonas. Es a su vuelta cuando son detenidos y trasladados a la capital. Sus familias les pierden la pista hace dos semanas, y cuatro días más tarde denuncian su desaparición.